En la ETI 100 teníamos la inquietud de 15 jóvenes por lo menos que presentaban síntomas y el área de salud, el doctor Octavio Martínez, que es el vocero de la contingencia sanitaria y a que ustedes han seguido, nos confirma que es influencia estacional. Entonces, eso lo que confirma es justamente la decisión que tomó Chihuahua de terminar el día 3, el ciclo escolar, de tal forma que reactivaremos los filtros, estaremos más cerca todavía de la contingencia sanitaria local, porque así como se dio en la ETI 100, hubo otro informe también inadecuado en relación a Gómez Faría. Y hay otros focos para atender de manera más intensa en la propia ciudad, pero hasta el momento lo que no reporta el sector salud es que es influencia de la salud.